El peso mexicano cerró la segunda sesión de la semana con ganancias contra el dólar. El tipo de cambio se ubicó al concluir la jornada en el nivel de 18.9390 unidades con cifras del Banco de México. La paridad se movió 6.05 centavos o 0.31% en favor de la moneda local, desde un previo de 18.9995 pesos por dólar. Al inicio de la jornada el peso perdía tras la publicación de datos sobre el crecimiento de la economía nacional. De acuerdo con las cifras de la estimación oportuna del Instituto Nacional de Geografía, el PIB nacional se contrajo 0.2% en los primeros tres meses del año. La moneda recortó las pérdidas más tarde debido a un retroceso del dólar contra sus principales cruces. El índice dólar registró un retroceso de menos 0.34% en la sesión y se ubicó en el nivel de 97.52 unidades. Al momento el cruce dólar-peso opera en 18.9449 unidades en el mercado electrónico. Con información de José Antonio Rivera, El Economista TV.